Bueno, allá está la cámara, ¿qué te parece ahí? Sí, corriente, corriente, ya tengo que empezar. Bueno, gente, ¿cómo andan? Quise estar en Garry's Mod para avisar cuando va a empezar mi canal. Disculpen la mancha de sangre ahí, es que mi esposa le vino al mes. Y bueno, va a iniciar el... Sorete. Hijo de puta. ¿Viste? ¡Avante Peñarol, eh! Hijo de puta.